Bien, muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes, me da muchísimo gusto realmente volveros a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un placer trabajar con ustedes, aún sabiendo que puedo aportar modestamente primero a la formación académica, a la formación profesional de ustedes, como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo lo que más me alienta la idea es de que puedo contribuir modestamente a la formación integral de ustedes como seres humanos. Yo soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano, puede llegar a convertirse en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Así que les doy la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica y les pido por favor a los compañeros que pueden encender sus cámaras que lo hagan para de inmediato entonces proceder con el registro de la lista. Tengan la bondad por no poner atención, ¿sí? Bien, señorita de señores, Alvarado Renzo, Alvarado Renzo. Es el ingeniero. ¿Cómo estás? Bienvenido, qué gusto saludarlo. Álvarez Oscar, Álvarez. ¿Cómo estás? Bienvenido, Álvarez Oscar, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Carreño Ana, Carreño Ana. Gaona Vanessa, Gaona Vanessa. ¿Cómo está, mi hija, Vanesita? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenida. Jirón María, Jirón María. Presente, buenos días. ¿Cómo está, mi hija, María? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenida. Granda Johnson, Granda Johnson. Presente, ingeniero, buenos días. Granda Johnson, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Guaman Yandri, Guaman Yandri. Presente, ingeniero, buenos días. Está, mi hija, Yandri, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Guambaña Patricia. Presente, ingeniero, buenos días. Está, mi hija, Patricia, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenida. Guzmán Jordi, Guzmán Jordi. Presente, ingeniero, buenos días. Guzmán Jordi, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Iriarte Jenny, Iriarte Jenny, Iriarte. Iriarte, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está mi señora Jenny? Buenos días. Presente ingeniero. Jiménez Heidy. Presente ingeniero, buenos días. ¿Cómo está mi señora Heidy? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Ortiz Lisset. Ortiz Lisset. Presente ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Paltín Angie. Presente ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Pineda Jocelyn. Pineda Jocelyn. ¿Cómo está mi señora Jocelyn? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Pineda Valeria. Pineda. Presente, buenos días. ¿Cómo está, mi señora Valeria? Buenos días. T個 gusto saludarla. Bienvenida. Rojas, Diego. Rojas. Presente. Buenos días, me gusto saludarla. Prenderá, por favor, pondráme la fotito en su perfil. No tiene la foto en perfil. Rosales, María. Rosales, María. Rosales, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Que gusto saludarla. Bienvenida. Ruiz Steven. Ruiz, ingeniero, presente. ¿Cómo está, mi señor Steven? Buenos días. Que gusto saludarla. Bienvenido. Cisalima Marjorie Cisalima Marjorie Buenos días, qué gusto saludar Tenemaira Cisalima Marjorie Cisalima Marjorie Cisalima Marjorie, buenos días Cisalima Marjorie Cisalima Marjorie, Motors Cisalima Marjorie presenta ingeniero, buenos días Juan Carlos, buenos días, que gusto saludarlo, bienvenido y finalmente Zumba Abigail presenta ingeniero, buenos días Zumba Abigail, buenos días, que gusto saludarlo bienvenido, a ver, Carreño Ana a ver, Diego por favor tenga la bondad de ponerme la fotito en su perfil, tenga la bondad de ponerme la fotito en su perfil, Diego Armando Rojas, tenga la bondad, bien, una vez más les doy la más cordial bienvenida entonces a esta nueva actividad académica, miren estamos prácticamente ya en la recta final de terminar la asignatura estamos prácticamente a tres clases de terminar la asignatura, entonces vamos a revisar, vamos a revisar entonces cuál es la planificación académica de la asignatura para lo que nos falta, entonces el día de hoy a las 7 y 45 de la mañana, se activa la prueba se activa la prueba número 2, que va a ser la prueba final, por favor deben tener entonces una calculadorita a mano todos los que pueden prender la cámara a excepción de las dos señoritas que me dijeron que no pueden prender la cámara, los demás todos con la cámara encendida prohibido usar audífonos, la cámara a la altura de la vista, leerán bien las preguntas, la prueba es de 10 preguntas, dura 15 minutos a las 8 en punto de la mañana se termina la prueba, por favor aseguraránse de enviar la prueba para ser calificada ¿no? Luego de eso vamos a hacer la exposición de la práctica número 2 va a exponer el grupo número 1 y el grupo número 4, que son los que tienen bien la tarea, el grupo 2 y el grupo 3, no hicieron bien la tarea, están mal hechos los cálculos del volumen y del área basal, y con ellos vamos a trabajar con otra temática para poder exponer, y lógicamente vamos a hacer primero la presentación solo de las exposiciones para calificar en el ranking, y de esa manera entonces todos tener ya la calificación del ranking, nos quedaríamos para la última actividad, que está prevista entonces para la próxima semana, que es la presentación del panel foro recuerden que en el panel foro hay dos elementos a considerar, sino la parte técnica, la parte que es la propuesta técnica que lleva el ingeniero, la ingeniera forestal cuando lo invitan entonces la propuesta técnica tiene que estar excelentemente bien trabajada, tiene que ser una propuesta realmente que cubra todas las expectativas de la temática que estamos abordando, que va a ser la problemática forestal en el ámbito del desarrollo nacional, para ello han dispuesto ustedes de un considerable tiempo para poder presentar la potencia, primera cuestión, y la segunda es la parte organizativa, la parte logística, que es de fundamental importancia, entonces para este día, para ese día, entonces les voy a pedir por favor que vengan un poquito bien presentaditos para hacer la presentación, todos pueden ser panelistas, a excepción de los que tienen responsabilidades, en el caso de la señorita Paltín, que es la moderadora del panel foro, quién es quién es el que va a mostrar la paletita, creo que es Heidi, no Heidi ingeniero señor, la paletita, quién va a tomar las fotografías, quién va a tomar las fotografías yo, ingeniero, Vanessa Vanessa va a tomar las fotografías, tiene cuartos fotitos bien puestitas, bien hechas, hay que tomar a las capturas, hay que tomar la foto cuando el compañero vaya a empezar la exposición con su carátula, y luego me hace una una memoria fotográfica, una carpetita, para poder archivar en mi registro, en mi control, sí, entonces eso va a ser la próxima semana, y de ahí la siguiente semana ya es la socialización de las calificaciones, y prácticamente de esa forma hemos terminado la asignatura, para mí siempre ha sido un verdadero privilegio y un honor trabajar con ustedes, les deseo el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico, pero no se olviden todo haciendo de acuerdo a los tres elementos que habíamos dedicado que el éxito se compone, primero del conocimiento, del esfuerzo y las actividades, el esfuerzo de al hora es el éxito del mañana, yo sé que ahorita deben estar muy cargados con muchas actividades, pero tratemos de poner el máximo esfuerzo para terminar con éxito este ciclo académico, ustedes para mí prácticamente ya están en segundo ciclo, así que realmente les auguro el mejor de los éxitos, el mejor de los éxitos, que realmente sigan estudiando, lo que decíamos un buen estudiante debe ser estudiar, saber estudiar y volver a estudiar, y lógicamente poniendo primero, primero poniendo lo que es de fundamental importancia, la atención, atención, que no se puedan a jugar mientras están recibiendo clases, recuerden lo que dijo Henry Ford, calidad es hacer las cosas bien, o hacer lo correcto cuando nadie me está mirando, ¿no es cierto? La segunda es la comprensión, comprensión, comprender los contenidos y lo atiendo, y luego la motivación y la emoción que son de fundamental y importante, y siempre tratando de ser las personas más sencillas, más humildes, tener el perfil más bajo, de tal manera que las personas ni siquiera adviertan su presencia, sino que adviertan por la calidad, por el talento, por la capacidad de ustedes, que es de fundamental y importante, y no se olviden lo que siempre nos venía haciendo de que el amor no puede persistir de las palabras, lo que no se nomencla no existe, no nos olvidemos de esa tarea eterna, que es demostrar a lo que más queremos, a lo que más amamos, dice que detrás de toda persona, detrás de un forestal, está la familia, que es el pilar fundamental en la sociedad, entonces por favor a demostrarles, porque la gente no es adivina, de que la quieren, a demostrarles todo el tiempo, de que son de fundamental importancia en nuestra vida, muy bien, entonces vamos a ingresar, vamos a ingresar por todos a la página de la asignatura, en la unidad número 2, en la parte final, ahí está habilitada la prueba, se activa en un minuto, en un minuto se activa la prueba, lean bien las preguntas por favor, lean bien las preguntas, son 15 preguntas, disponen de, perdón, 10 preguntas, disponen de 15 minutos, la prueba se termina a las 8 en punto en la mañana, no se olviden de enviar la prueba, leerán bien las preguntas, porque a veces las mismas preguntan las respuestas, y necesitan de una calculadora para hacer los cálculos del DAP, el de calcularia basal, los cálculos del volumen, así que a excepción de la señorita Gaona y de la señorita Jiménez, por favor tengan la bondad de prender la cámara, las señoritas que tienen apagada la cámara, de lo contrario no pueden dar la prueba, y si no me prenden la cámara, voy a tener que sacarlos del aula, entonces, me falta, por ejemplo, el señor Rojas nunca puso la foto en su perfil, nunca puso la foto en su perfil, licenciado, es que está conectado de otro dispositivo que no es mío, bueno, la cita Guambaña, por no me prende la camarita, por favor, me prende la camarita, por favor, la cita Guambaña, entonces, se va a activar la prueba, en un momentito, se activa ya la prueba, por favor, tenga la bondad, entonces, de estar ingresados, señorita Guambaña, último llamado allá, por fin prendió la cámara, por fin prendió la cámara, entonces, todos, por favor, me ponen la cámara a la altura de la vista, se me van sacando, si tienen audífonos, algún tipo de auriculares, de manera personal, lean bien las preguntas, que ahí mismo están las respuestas, por favor, necesitan una calculadora para hacer los ejercicios, y ahí solo ponen las respuestas, y solo tienen que poner si está bien o está mal, nada más, no tienen que hacer ningún cálculo, y son de las mismas preguntas que hemos ido analizando acá en clase, ¿no? Entonces, sin más, yo creo que estamos, estarán atentos, estarán atentos, entonces, para que se le active la prueba, y los compañeros que van terminando, me van poniendo una manito, ahí en la, en la pantalla, para saber que terminaron, terminamos, e inmediatamente empezamos, entonces, primero, a hacer conocer las presentaciones en PowerPoint, para calificar el ranking, y luego empezamos con exponer el grupo uno, y el grupo cuatro, se activó la prueba, ya se les activó la prueba, ya se activó, ya se les activó la prueba, debe estar por activarse, debe estar por activarse, estarán atentos, ya, perfecto, entonces, tengan la bondad, tengan la bondad, entonces, de proceder a hacer la prueba, cita Uchuari, tenga la bondad de prenderme la camarita, de lo contrario, la voy a sacar del aula, la señorita Uchuari. Ingeniero, disculpe que la prueba está en la unidad tres, en la unidad dos, que estoy diciendo, en la unidad dos, ya está pasándose un minuto. Ingeniero, disculpe, que lo molesto es que yo le escribí para ver, porque se pone lento, mi internet está mal, o sea, se viene a salir. Entonces, ¿qué quiere, qué quiere que haga? No sé, yo le pedía, de favor, si no podría, si no podría apagar la cámara, porque se me viene a salir, en una prueba anterior se me salió dos veces. Apaga, apaga, entonces, apaga, pero hágame. O sea, es solo por la conexión. Personalmente, Alexander. Ya. Lean bien las preguntas, por favor. Ya. Lean bien las preguntas, por favor. No. 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 Gracias. 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 Muy bien. Johnson. Esperemos. Esperemos entonces que terminen los demás. ¿Si envió la pruebita a Johnson? ¿Ya no? ¿Si? Si Ingeniero. Perfecto. ratito que terminen, y ya nos integramos a la clase, ¿no? Por favor, esperemos un ratito. Los que van a terminar, van a poner una manito así como puso Johnson, por favor. Faltan cinco minutos, ¿verdad? No se confiarán, por favor, enviarán la prueba para ser calificado. Gracias. 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 ya Renzo ya terminó muy bien Renzo enviarán la pruebita por favor estamos por completar el tiempo ya no se descuidarán gracias bueno ya creo que se terminó el tiempo también bien entonces ya se terminó el tiempo bueno vamos entonces vamos entonces a continuar con las actividades académicas que están previstas para el día de hoy no se olviden por favor que la prueba número 3 constituye la ponencia para el panel foro así que tratarán de hacer bien esa propuesta técnica porque esa va a ser la prueba número 3 por favor no se olviden de subir al sistema hasta el día jueves hay que participar en el foro en el foro y hay que subir dos archivos uno de Word y otro de PowerPoint el trabajo que haga cada grupo lo sube de forma individual cada estudiante para poder calificar entonces la ponencia vale la prueba número 3 y el panel foro participación pues no se olviden por favor por favor cuando envíen darán se cuenta de no enviar como borrador como borrador verán a mí no me llega ni me permite ver de quién se trata y por lo tanto no puedo calificar por favor entonces tengan la bondad de siempre al final incluso ya explicaba por ahí creo que Oscar y Renzo explicaban cómo hay que enviar la prueba para que no se envíe como borrador los tomarán en cuenta aquello no y lógicamente el día viernes por favor Anita habría que ver si le podemos pedir permiso al profesor de la siguiente hora de repente tal vez una media horita más de repente nos falte tiempo para el panel foro para de esa manera no obstaculizar las clases del siguiente profesor entonces Anita por favor Anita Paula si me está escuchando para ver si le podemos pedir permiso entonces al profesor una por si acaso una media horita de repente para mejor estar prevenidos no bien entonces ese día hay que estar bien puestito siempre digo que los forestales a veces siempre andamos de campo pero cuando nos toca ponernos de frac también nos ponemos de frac no además se acuerdan que yo les dije en el encuadre que es como que fuera el proceso de graduación de ustedes ya de finalización de la asignatura entonces día hay que ponernos bien puestitos no muy bien bien entonces vamos a vamos a iniciar las exposiciones yo primero sólo quiero ver las exposiciones de los grupos para calificar en el ranking Anita por favor tenga la bondad de informarme cómo estamos en el ranking para ver si calificamos nos falta un dinero sí entonces me retiro muchas gracias allá perfecto hasta luego gracias a ver entonces déme por favor las calificaciones del ranking Anita por favor ya espera un ratito ingeniero para ir viendo entonces nos falta una exposición y entonces ya vemos cuál fue el que salió puntuando en el ranking entonces la próxima exposición tiene que ser extraordinaria tiene que ser excelente tiene que ser de carácter magistral a ver Anita cómo estamos grupo 1 grupo 1 1.76 grupo 2 2 1.75 grupo 3 1.75 y grupo 4 1.77 perfecto entonces grupo 4 está liderando la tabla de posiciones con 1,77 luego lo sigue el grupo número 1 y el 2 y 3 están empatados con 1,75 entonces por ahora les voy a pedir ahorita sólo voy a poner el grupo 1 y el grupo 2 pero primero quiero ver las exposiciones para calificar el ranking así que por favor tenga la bondad de compartir en batalla la exposición del grupo número 1 sólo quiero que me la maximicen y me vaya pasando lámina por lámina para calificar el ranking para calificar el ranking tenga la bondad grupo número 1 por favor para la próxima semana tendrán todos la ponencia en powerpoint para exponer porque ya digo a excepción de la señorita palpín de la señorita gaona y de la señorita jiménez el resto todos pueden ser panelistas y tienen que estar preparados entonces vamos a ver vamos a ver entonces maximicemos por favor la presentación para ver entonces la calificación en el ranking vamos pasando ya grupo número 1 vamos pasando listo pase nomás ya muy bien a ver les falta algunas láminas ahí grupo número 1 llega a 1,78 1,78 anotarán ya grupo número 2 grupo número 2 grupo número 2 anita anotó 1,78 anita anotó sí ingeniero perfecto muchas gracias a mí seguimos grupo número 2 tiene 20 láminas perfecto maximicemos la presentación maximicemos la presentación por favor ya vamos pasando desde la primera por favor viviendo va viviendo desde la primera lámina desde la primera lámina por favor regresemos desde la primera lámina por favor desde la primera lámina por favor ya ahí sí vamos frase introductoria dele pase por favor ya dele siga nomás ya les falta imágenes dele 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 nomás siga nomás siguiente bueno los cálculos ahí están mal grupo 2 dele seguimos ya listo 1,77 1,77 grupo número 3 grupo número 3 tenga la bondad de poner en pantalla para poder calificar el ranking por favor tenga la bondad grupo número 3 no me permite compartir grupo número 3 pero otro entonces otro compañero grupo número 3 es que ahorita sacó la diapositiva perdón ingeniero grupo número 3 disculpe que le moleste queda del grupo 2 o del 4 es que yo le puse del grupo 4 es que yo le puse del grupo 4 vamos estamos en orden grupo 2 grupo 2 grupo 3 ahorita grupo 3 pero les puse del grupo 3 pero les puse nuestra nota grupo número 3 grupo número 3 vamos en orden estamos yendo en orden grupo 3 ese es el grupo 3 ¿no? ya dele ya bien dele 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 ahí le faltó una laminita una fotito ahí faltó trita dele bueno dele dele muy bien sigan nomás ya muy bien grupo número 3 grupo número 3 llegan a 1,1,78 si los cálculos hubieran estado bien llegaban más 1,78 a ver entonces el que le dije 1,77 ¿qué grupo fue? ingeniero es que el grupo 4 se confundió en el grupo 2 porque yo le iba a presentar y justamente comparte pantalla a ver entonces el grupo 4 el que puso entonces 1,77 a mí 1,77 ¿qué dijo? 1 ingeniero se queda entonces la misma calificación grupo número 2 ya le presento grupo número 2 queda en la misma calificación el grupo 4 1,77 pues no hay como alabarlos se los alaba bajan la calidad estaban punteando ahorita punteando el grupo número 3 vamos al grupo 2 maximicen por favor ya grupo 2 perfecto seguimos muy bien sigan nomás bien 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 muy bien 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 muy bien siga siga nomás perfecto los cálculos están bien muy bien a verlos ya regresa un ratito los cálculos no los cálculos también los cálculos ya entonces el grupo el grupo número 2 el grupo número 2 llega a 1,80 1,80 anita anita por favor 1,80 denos los resultados como quedan grupo 1 1,78 grupo 2 1,80 grupo 3 1,78 y grupo 4 1,77 muy bien entonces está liderando el grupo número 2 el grupo número 2 bien entonces va a exponer solo el grupo 1 y el grupo 4 que tienen bien los cálculos del área basal y el volumen entonces por favor tengan la bondad de poner en la pantalla los compañeros del grupo número 1 entonces su exposición para iniciar la presentación en 10 minutos en 10 minutos quien sabe controlar el tiempo quien controla el tiempo creo que Heidi sabe controlar quien sabe controlar si pero cuando quien controla cuando el resto expone Liz Liz entonces cuando falten 3 minutos les avisa que faltan 3 minutos vamos entonces a poner en maximizar en maximizar pantalla vamos a empezar entonces desde Johnson y terminamos con Renzo por favor todos escuchemos por favor no se olviden lo que dijo Henry por calidad significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando aquí debe ser interés de ustedes para poder aprender porque con el grupo 2 y 3 vamos a hacer una metodología diferente vamos a hacer ejercicios con ellos entonces vamos a escucharlos en el orden con ese respeto con esa consideración que todos nos merecemos y nos debemos aquí en el aula porque en el aula somos una familia forestal entonces vamos a escuchar a Johnson y terminamos con Renzo en ese orden por favor tenga la bondad con el tiempo mi señor Liz tenga la bondad muy buenos días ingeniero mi grupo está llamada por Álvaro Renzo Eduardo Álvarez Oscar Faur Karen Ana Paula Gaona Vanessa Estefanía Quirón María Zulema y mi persona produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha Víctor No soy yo ¿verdad? por si acaso medición de las principales variables asométricas de los árboles en el parque universitario de la educación ambiental y recreación argélica ya la importancia la importancia de las medidas asométricas la importancia de las medidas asométricas dentro de la medición de los árboles es este es muy importante ya que con la con la con las medidas asométricas podemos saber cuál puede ser la altura comercial hasta qué medida puede crecer también de sus componentes de este modo es un conjunto de ciencias disciplinas científicas que lo conforman nos enseñan aparte de manejar el bosque de modo que suministren continuamente el máximo de los productos y servicios en su entorno como podemos observar también esta parte de la medición de los árboles trata de un DAP que es de 1,30 sobre la altura del pecho con un máximo de productos para una mejor distribución como pueden observar en las imágenes la distribución ordenada de la imagen de la derecha parte inferior muestra una clara distribución en una área forestal mientras tanto en la imagen superior de la parte derecha muestra una distribución desordenada en la cual los productos faltarían de la dispersión adecuada para un máximo rendimiento seguimos seguimos por favor seguimos por favor a ver que sigue ya bueno los datos de los árboles dominantes y codominantes medios en el puerto son el guararo el romerillo el guararo romerillo romerillo guararo porotillo y colito ciprés nogal duco y ciprés las coordenadas geográficas son como las que podemos observar de 0,69 98 32 así sucesivamente en las coordenadas x y y podemos también decir que la posición zoológica por ejemplo del guararo es codominante del romerillo también es codominante la posición sociológica del romerillo del guararo es codominante del porotillo codominante del eucalito por ser un árbol un árbol grande este es dominante el ciprés también es dominante el nogal es dominante el nogal también es dominante el duco también es dominante y como podemos observar en el último número que es el 10 también es dominante siguiente como podemos observar aquí tenemos las coordenadas geográficas también tenemos que tenemos que haber sacado el área basal el área basal de la de las de las especies y el volumen para sacar el área basal este teníamos que haber este opuesto a la fórmula multiplicar sería área basal es igual a 0,7 7,854 por el DAP elevado al cuadrado pero siempre tenemos que tener en cuenta que el DAP siempre tiene que estar siempre tiene que ser en metros no en centímetros como nos muestra en la tabla para sacar el área basal nos quedaría como ejemplo el guararo el guararo sería este nos da como número en el DAP 28 centímetros pero transformándolo a a metros nos quedaría 0,28 y esto lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 0,7854 que nos daría 0,061 57 5 57 eso nos quedaría el total eso nos quedaría como resultado del área basal como tenemos en la primera especie forestal para sacar el volumen tenemos que en cambio este sacar el volumen que es multiplicado por ser que es igual a 0,7854 por el DAP elevado al cuadrado esto tiene que ser en metros por la altura y por el factor de forma y para que no se nos complique mucho la fórmula para que no se vean tantos números sería el volumen el cálculo del volumen es igual al al área basal por la altura y por el factor de forma muy bien entonces este como ejemplo el eucalito que tiene un un área basal de 0,063 378 esto lo multiplicamos por la altura que es de 7.8 7.8 metros y por el factor de forma que vendría a ser 0.7 y nos quedaría 0,3482 82.4 que sería el el volumen del del eucalipo siguiente seguimos seguimos por favor este sería este aquí veríamos los datos la siguiente es el mismo ¿no? listo las preguntas orientadoras tenemos los tipos de dentrómetros que se pueden utilizar para medir el DAP y el CAP de los árboles en pie como primero tenemos la forcípula de madera la forcípula metálica la cinta diámetra la regla de Bidmore la cinta métrica la pie o la correa esto podemos utilizar cualquiera de estos para medir el DAP o esto que sería el radio del árbol enumerar los tipos de ipsómetros que se pueden utilizar para medir el HT de los árboles en pie tenemos dos principios los geométricos y los trigonométricos los isópedos basados en el principio geométrico son el isópedo de Kristen y el isópedo de Merck quedan tres minutos y los isómetros basados en principios trigonométricos son isómetros de Aga isonométrico suinto isonométrico de Brumelais para calcular la fórmula del área basal tenemos el área de un sólido geométrico que sería área es igual a pi sobre diámetro al cuadrado sobre 4 tenemos el área basal en función del DAP que sería 0.7854 por el DAP al cuadrado el área basal en función del CAP que sería 0.0796 por el CAP al cuadrado para la fórmula para calcular el volumen de los árboles en pie sería el volumen es igual al área por la altura o el volumen es igual a g por la altura por la por f y también tenemos la fórmula de Salian que es el volumen es igual a área 1 más área 2 sobre 2 por la longitud la importancia de la medición con diferentes variables isométricas son describe la situación de un bosque o de una plantación es una herramienta utilizada para obtener información mediante un inventario forestal y así tomar decisiones de la gestión forestal y la importancia es las diferentes variables isométricas de los árboles de pie que se hayan en sí que es muy importante para un ingeniero forestal saberlas siguiente tenemos como frase final los árboles alcanzaron el cielo mucho antes de que el hombre llegara a este mundo gracias bueno y no le quedó una lámina para Renzo ingeniero pero yo hablé ya con la parte de Jones bueno el orden que había establecido bueno muy bien vamos a pasar entonces cuántos minutos hicieron Lisette 8 con 46 segundos me faltaron debiendo un poco literatura me faltó un poco hablar sobre la lasometría que la epidometría que la adentrometría que la dasonomía eso me quedaron debiendo pero muy bien los cálculos están muy bien pero solo con cuatro decimales cuatro decimales vamos a poner toda la presentación del grupo número cuatro y automáticamente ingeniero disculpe que le moleste ingeniero será posible que puedo desactivar la cámara es que se me presentó licenciado un percance vamos a ponerle toda la presentación del grupo número cuatro así mismo utilizando las láminas por favor utilizando las remotécnicas para exponer pongamos maximicemos la presentación por favor vamos a empezar entonces con a ver vamos a empezar con Flavio y terminamos con Juan Carlos en ese orden por favor tenga la bondad corre tiempo mi estimada Lisset muy buenos días con todos compañeros vamos a exponer sobre el tema de la práctica de introducción a las ciencias forestales de la medición de los principales variables desométricas de los árboles en el pie en lugar cada vez que abres un libro y te dispones a leerlo un árbol sonríe a ver que si hay vida después de la muerte siguiente compañero muy bien seguimos la medición forestal es necesaria para el manejo la planeación y la investigación forestal ya que están encaminadas principalmente a determinar el estado de los recursos forestales maderables las mediciones se pueden hacer cualitativas puede ser cualitativa y cuantitativamente además de conocer conceptos utilizados en la medición tenemos tres que son la dasometría la dendometría y la epidometría la dasometría es la parte de la dasonomía de la ciencia de los bosques que se ocupa de la aplicación de métodos estadísticos para las soluciones a problemas asociados con la existencia crecimiento y manejo de los bosques la dendometría que es la trata de la medida de las dimensiones del árbol como ente individual la epidometría es el pilar básico de la ciencia forestal esta aplica los principios de la medición para obtener información y y y objetivos conocer la importancia de la medida de los principales variables dasométricas que se pueden realizar en los árboles en pie el segundo practicar el uso de los principales equipos utilizados para medir el DAP y la altura de los árboles en pie el último conocer los métodos para calcular el área basal y el volumen de los árboles en pie a continuación mi compañero gracias este buenos días para llevar a cabo esta práctica tenemos que tener en cuenta los siguientes conceptos que es la la dasometría para qué nos sirve y cuál es la importancia que tiene la dasometría es parte de la dasonomía que ocupa la aplicación de métodos estadísticos para la búsqueda de soluciones a problemas a problemas asociados con la existencia crecimiento y el manejo de los bosques que es la doendometría este es el que estudia la determinación del volumen de los árboles y sus respectivas partes así como la existencia de manera de madera en una área determinada siguiente compañero por favor ya que es la epidometría es la rama de la ciencia forestal que estudia el crecimiento de los árboles y de las masas arbóreas y toman como base el crecimiento que es la altura total es la distancia vertical entre el nivel del suelo y la yema terminal más alta del árbol y que es la altura comercial es la distancia vertical entre el nivel del tocón y la posición terminal de la última porción comercialmente aprovechable del árbol siguiente también vamos a mencionar que es un tocón es la parte inferior de un árbol que está unida a su raíz es decir cuando en el momento en que se la tumba o se la atala normalmente tiene una altura aproximadamente de 0,2 metros que es una troza es la parte de un fuste o tronco de un árbol libre de ramas de longitud variable obtenida por cortes transversales que es una madera rolliza es la madera que se encuentra en un estado natural con o sin corteza entera o en troza siguiente cómo se mide el DAP y el CAP el DAP es el diámetro del árbol medido a una altura de 1,30 metros del suelo también se denomina diámetro normal CAP para tomar el CAP primeramente realizamos lo que es pasamos a medir los árboles desde la base que sería 1,30 metros lo que es el área basal es la superficie medida en metros cuadrados de la sección transversal de un árbol ya sea a la altura del pecho determinar si es codominante o dominante el guararo es un árbol codominante el romerillo es un árbol codominante el romerillo el guararo es codominante el porotillo es codominante el guararo es codominante el guararo es codominante el nogal es dominante el romerillo es dominante y el cipre es dominante seguimos por favor el número de árbol en uno sería la especie del guararo con las coordenadas geográficas en X tenemos el 0.6 99832 tenemos también las coordenadas geográficas en Y que sería 955 4075 tenemos el DAP que sería en centímetros 28 tenemos el HT en metros que sería 7.30 la posición sociológica del árbol en el bosque del DC o DEM que sería con ay perdón se trabó serían C resultados del cálculo del área basal en metros cuadrados que sería 0.06 1575 y los resultados en metros cúbicos sería 0.31 4650 tenemos también el romerillo las coordenadas geográficas en X que sería 0.778 tenemos las coordenadas en Y que sería 955 3513 el DAP que sería 7.9 tenemos el metros que sería 4.00 y tenemos los resultados del cálculo del volumen en metros cúbicos que sería 0.013 722 la siguiente por favor tenemos aquí el 9 que sería el Nogal sería 0.70085 y tenemos en metros cúbicos que viene a ser 0.0098056 siguiente por favor aquí como podemos observar estamos teniendo el ejemplo como calculamos el área basal y el volumen el área basal que nos da los datos de edad de 28 centímetros que lo transformamos a metros y esto lo elevamos al cuadrado aplicando la fórmula de área basal sería G 0.7854 nos daría igual la respuesta 0.06157 y para calcular el volumen sería aplicando la fórmula 0.7854 por dava al cuadrado por altura y por f minúscula que sería la forma un valor constante que nos da aplicando estos datos nos quedaría la respuesta de 0.314650 que aplicamos en los ejercicios anteriores que expuso la compañera ahí faltan solo 4 decimales nomás y la unidad poner si es metros cuadrados o metros cúbicos que no pueden ser celulares puede ser cualquier cosa siempre hay que poner la unidad la unidad seguimos 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 compañeros con la información obtenida podemos decir las siguientes preguntas las vamos a responder enumere tipos de dendrómetros que se pueden utilizar para medir el DAP y el CAP de los árboles en pie aquí están los ejemplos la fortípula de madera fortípula metálica tinta diamétrica regla de tinta métrica piola correa y otros más siguiente siguiente compañera los tipos de hipzómetros que se pueden utilizar para medir la HT de los árboles en pie tenemos los que están basados en los principios geométricos los cuales son el hipzómetro de Kristen y el hipzómetro de Merritt también los que están basados en los principios trigonométricos que es el hipzómetro Haga el sumto de Bloom-Lays y el clinómetro de nivel de Apney siguiente por favor ya este aquí está la fórmula para calcular el área basal la cual es área basal igual a 0,7854 por DAP al cuadrado y la fórmula para calcular el volumen de los árboles en pie que sería volumen igual a 0,7854 por DAP al cuadrado por altura por señal cuál es la importancia de realizar la medición de las diferentes variables dasométricas de los árboles en pie la importancia de esta radica en que se puede determinar la medida exacta de un bosque o trozo y saber determinar a la madera del DAP de los árboles y bosques para no cometer los errores y una conclusión puede ser que como podemos decir que la medición forestal es sumamente necesaria para conocer las técnicas para el diseño y evaluación de un inventario forestal tiempo ha terminado tiempo ha terminado fíjense que no hay cómo alabarlo ustedes estaban punteando en la presentación no hay mnemotécnicas no hay gráficos no hay figuras por eso leen textualmente y por eso prácticamente superan el tiempo imagínense no hay cómo alabarlos estaban súper bien pero bajaron totalmente el rendimiento falta no hay mnemotécnicas no hay mnemotécnicas y por lo que tienen que leer textualmente no hay figuras no hay gráficos entonces prácticamente y miren con el tiempo alímite así que hay que tratar de poner en práctica para la siguiente exposición poniendo mnemotécnicas poniendo figuras poniendo gráficos recuerden que esa esa es la presentación del examen muy bien quiero que encienda la cámara los del grupo número 2 grupo número 2 grupo número 2 los demás los demás apagan la cámara grupo 2 creo que hay encendida la cámara solo los del grupo número 2 que vamos a hacer una técnica diferente grupo número 2 a ver grupo número 2 vamos con el grupo número 2 Guaman Yandri Guaman Yandri que estudia la dasometría rapidito Guaman Yandri que estudia la dasometría Guaman Yandri que estudia la dasometría aquí es el que sabe sabe Guaman Yandri que estudia la dasometría Guaman Guambaña Patricia que estudia la dasometría prendan el micrófono ya vamos a acabar la unidad no pueden prender el micrófono oigan Patricia Guambaña que es la dasometría vamos a la primera ronda ya no han contestado Guzmán Jordi que es la dasometría la dasometría es parte de la dasonomía que se ocupa del estudio a ver que se ocupa de la aplicación de métodos estadísticos para la búsqueda de soluciones a problemas asociados con el crecimiento y el manejo de los bosques no Iriarte que es que es la dasometría que hace la dasometría Iriarte prende el micrófono hombre la dasometría estudia los métodos estadísticos la dasometría estudia tres cosas a ver vamos a ver este otra vez Guaman y Andri regresamos que estudia la dasometría tres cosas estudia fundamentales bueno es que no podemos darle una conclusión concreta de que estudia la dasometría la dasometría pero según me la idea de que la dasometría es una rama matemática que nos permite estudiar y trabajar con ¿cómo se llama? bueno con los árboles en realidad concreta aquí no hay que venir a latiar estudia tres cosas fundamentales la medida el cálculo y la estimación de los árboles eso estudia la dasometría se ve a Patricia Guambani a ver que no ha dicho absolutamente nada que es la en cambio la epidometría epidometría la medición de los árboles pero que 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 estudia la epidometría Guzmán que estudia la epidometría los árboles del cálculo Guzmán que estudia la epidometría Guzmán prende el micrófono hombre la epidometría si está prendido ah ¿cómo? a ver Kiriarte que estudia la epidometría no, no tengo claro sí ya me di cuenta Kiriarte que esto de la epidometría prende el micrófono porque ya se va a acabar la epidometría Kiriarte nada el crecimiento de los árboles estudia el crecimiento de los árboles desde un punto de vista dinámico dinámico y la dendometría señorita Guambaña para calificarle alguna cosita la dendometría en cambio que estudia prende el micrófono ¿qué estudia señorita Guambaña la dendometría? un punto estadístico de los árboles ¿cómo? un punto estadístico de los árboles un día oiga ni de a ver señor Guzmán Cesar ¿sabes qué estudia la dendometría? trata la medición de las dimensiones del árbol pero desde el punto como un ente como un ente individual estático ¿no es cierto? individual o estático individual o estático eso estudia muy bien vamos entonces vamos entonces con vamos entonces con la señorita con la señorita Guambaña anote un dato que le voy a dar si yo tengo un DAP de 30 centímetros ¿cuánto es en CAP? si yo tengo un CAP de 30 centímetros de 60 centímetros ¿cuánto será en DAP? rapidito para todos a ver para todos la mía pregunta el que sabe sabe el que más rápido la contesta a ver para todos repito para los del grupo grupo los del grupo nomás los del grupo a ver grupo número dos grupo número dos si yo tengo un CAP de 60 centímetros ¿cuánto es en DAP? el que ya sabe me dice ¿cuánto es la respuesta? grupo número dos están participando Guamán Yandri Guambaña Alejandra Guzmán Jordi Iriarte Yeni los demás no están a ver ¿quién tiene la respuesta? ingeniero puede repetir repito si tengo un CAP de 60 centímetros ¿cuánto es en DAP? DAP 60 centímetros ¿cuánto es en DAP? rapidito ¿quién tiene la respuesta? se gana dos puntos ¿quién tiene la respuesta? no prendan el micrófono prendan el micrófono para escucharlos ¿quién tiene? grupo número dos estamos con el grupo 19.098 5 centímetros perfecto muy bien tiene dos puntos el señor a ver ¿usted es Wilmer o es como este? ahí me tiene Wilmer Gómez le voy a poner la nota Wilmer es Guamán Yandri Guamán Yandri ya otra otra los demás Yandri no participa Yandri ya no participa ya no participa Yandri los que todavía no participan si tengo un CAP 180 centímetros ¿cuánto es en DAP? 180 centímetros ¿cuánto es en DAP? si tengo 180 centímetros de CAP ¿cuánto equivale a DAP? rapidito por favor ¿cuánto? el que sabe sabe a ver que más rápido termina es 57.29 centímetros muy bien tiene tiene dos puntos el señor el señor Guzmán ya no participa el señor Guzmán la señorita Iriarte y la señorita Guambaña que ahorita no dan pie con bola si tiene un CAP de 280 centímetros ¿cuánto tiene en DAP? señorita Iriarte y señorita Guambaña si tiene un CAP de 280 centímetros ¿cuánto tiene en DAP? ¿cuánto? 0.89 no, mal ¿cuánto tiene en DAP? si tengo un DAP un CAP de 280 centímetros ¿cuánto tengo en DAP? ¿cuánto tiene en DAP? 89,17 89,17 exacto 89,17 centímetros muy bien la señorita Guambaña que no contesto para que saque una nota a ver si tengo un DAP señorita Guambaña y la señorita Iriarte señorita Guambaña y señorita Iriarte si tengo un DAP de 25 centímetros ¿cuánto es en área basal expresada en metros cuadrados? 25 centímetros de DAP ¿cuánto es en área basal expresada en metros cuadrados? rapidito la señorita Guambaña y la señorita y la señorita Iriarte si ya se prepara el grupo número 3 grupo número 3 si ya se prepara el grupo número 3 ingeniero disculpe pero para ese cálculo también no necesita la altura o se puede hacer nada más directamente ¿cómo se calcula el área basal? ¿cuál es la forma para calcular el área basal? se calcula por 0.854 por el DAP al cuadrado ya pues ¿necesita la altura? usted mismo conteste usted mismo conteste ¿necesita la altura? ¿necesita la altura? conteste Iandri según yo sí ¿por qué? porque tiene que ser el cálculo completo estamos calculando el área basal el área basal con el DAP ya ¿cómo se calcula el área basal? 0.854 por DAP al cuadrado ¿y dónde está la altura? ¿necesita o no necesita la altura para calcular el área basal? bueno bueno dígame ¿necesita o no necesita de la altura para calcular el área basal? ¿sí o no? no ingeniero no pues no es cierto a ver a ver señorita Guampaña y señorita Iriarte ¿cuánto es la respuesta? ¿cuánto es la respuesta? 0.04 ¿cuánto es la respuesta? 0.04 ya muy bien señorita Iriarte y la señorita Guampaña para poder calificar a ver transforme 60 60 centímetros de CAP a DAP a ver ¿cuánto es la respuesta? grupo número 4 grupo número 3 tenga la bondad acceso a la señorita Guampaña lo está haciendo grupo número no se quede sin nota ¿no? grupo número 3 prenda la cámara por favor grupo número 3 grupo número 3 Ortiz Lisset Ortiz Lisset enuméreme los instrumentos para medir el DAP Ortiz Lisset instrumentos para medir el DAP ya son este la forcícula de madera forcícula metálica cinta diamétrica piola correa cinta métrica regla de Bill More muy bien señorita Paltín Angie enuméreme enuméreme los instrumentos para medir la altura en base a principios geométricos Angie me voy a repetir por favor ingenieros que mi internet está mal atentos están en la cocina instrumentos para medir la altura en base a principios geométricos uno dos uno dos y tres Guzmán Guzmán Jordi Guzmán Jordi instrumentos para medir la altura en base a principios geométricos Guzmán ingeniera disculpe ya soy del grupo dos ya entonces perdón perdón no Pineda Yoselin Pineda Yoselin Pineda Yoselin que lo interrumpo me puede dar permiso tal vez es que dicen que nos van a despertar la luz ahorita voy a tomar una lección pero pondrase atento a ver Yoselin indíqueme instrumentos para medir para medir la altura en base a principios geométricos perfecto muy bien Valeria indíqueme instrumentos para medir la altura en base a principios geométricos Valeria e 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 rojas Diego indíqueme la fórmula para calcular el área basal fórmula para calcular el área basal a ver la fórmula para calcular el área basal es que es igual pero sin leer sin leer me de memoria eso a 0,7854 por el dat al cuadrado perfecto perfecto muy bien señorita Rosales Rosales indíqueme la fórmula para calcular el área basal en función del CAP Rosales rapidito rapidito fórmula para calcular el área basal en función del CAP área basal es igual a circunferencia al cuadrado sobre 4 por pi no 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 a ver g es igual a 0,0796 por cap al cuadrado ahí sí ahí sí vamos entonces vamos a otra ronda los que no han contestado Baltín Angie Baltín Angie si me está escuchando a ver quiero que me calcule si yo tengo un DAP de 45 centímetros cuánto es en área basal en metros cuadrados DAP 45 centímetros igual todos los del grupo todos los del grupo me saca el que tiene la respuesta me levanta la mano DAP 45 centímetros ingeniero 45 centímetros 45 centímetros de DAP cuánto es en área basal todo el grupo el que tiene me levanta la mano y tiene más puntos ahorita Guambaña cuánto es la respuesta en 60 centímetros transformado a DAP 19 90 82 cuánto cuánto 19 90 ya perfecto ya tiene participación muy bien está muy bien perfecto a ver cuánto sale entonces cuánto sale entonces el área basal 45 centímetros quién tiene la respuesta los demás del grupo apágenmelo a la cámara sólo está prendido el grupo 3 por favor sólo el grupo 3 los demás apágen la cámara por favor para saber quiénes son los que están participando sólo el grupo 3 se queda con la cámara prendida ya entonces ahí los tengo a ver 0.159 0.159 muy bien Valeria Pineda usted ya no participa para los que todavía no participan si yo tengo en cambio un DAP de 15 centímetros cuánto tengo de área basal para los que no participan todavía 15 centímetros de DAP cuánto tengo de área basal 176 100 no verdad que estoy diciendo en metros cuadrados si tengo un DAP de 15 centímetros cuánto es 0.017 0.017 qué metros cuadrados quién contestó por favor Lizette Ortiz Lizette Ortiz muy bien usted dice ya no participa no participa son los que todavía no participan a ver los que no participan son Paltín Rojas Rosales no han participado todavía a ver anoten si tengo yo si tengo yo un CAP CAP 75 centímetros cuánto tengo en área basal CAP de cuánto CAP 75 75 centímetros cuánto tengo en área basal CAP 75 cuánto tengo en área basal señorita 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 Paltín señorita Rosales y señor Rojas 447 cuánto en metros cuadrados en metros cuadrados en metros cuadrados si tengo un CAP de 75 centímetros cuánto tengo el área basal en metros cuadrados 0.44 0.017 no es la respuesta esa un cerito juega un papel fundamental quién tiene la respuesta el que tiene la respuesta ya no participa en el siguiente ejercicio todavía están en juego Paltín Rojas Rosales a ver yo me pregunto porque yo también estoy en el grupo ¿Perdón? yo me pregunto porque yo también estoy en el grupo 3 ¿Cuál es? Ruiz Steven ah ya Ruiz entonces a ver dígame usted también sí ya estoy así ¿Cuál me dice eso? yo Ruiz Steven por favor a ver repito entonces repito si yo tengo un CAP si tengo un CAP de 75 centímetros ¿Cuánto tengo en área basal? a ver entonces ya estoy Ruiz entonces Ruiz Rojas Rosales y Paltín ¿Cuánto? Rosales tiene la respuesta 0.044 ingeniero muy bien 0.044 quedan en juego entonces ahorita quedan en juego Rojas Rosales y Ruiz Rojas Rosales y Ruiz a ver la siguiente pregunta siguiente pregunta si un árbol tiene anotarán los datos tiene 18 centímetros de DAP tiene una altura de 15 metros y tiene un factor de forma 0.7 ¿Cuánto es el volumen? repito tienen un DAP 18 centímetros una altura total de 15 metros y un factor de forma de 0.7 ¿Cuánto es el volumen? están en juego ahorita las señoritas Rosales ¿Perdón? del CAP o DAP repito tiene un DAP 18 centímetros altura 15 metros y un factor de forma 0.7 ¿Cuánto es el volumen? ¿Quién tiene la respuesta? 3 ¿Cuánto? 8.55 no le escucho Steven repítame de nuevo 18.55 no está mal no va a creer que un árbol es 18.55 metros cúbicos ¿verdad? sentido común 26 71 93 08 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué unidad? Carros celulares piedras metros cúbicos ¿Qué tiene? metros cúbicos ¿Cuántos que sale? ¿Cuántos que saca? metros cúbicos ¿Cuánto? ¿Cuánto la respuesta? ¿Cuánto? Este 26 71 está mal está mal imagínense que un árbol tenga 26 metros cúbicos de madera imagínense lo que es decir 26 metros cúbicos en un árbol que apenas tiene 18 centímetros de DAP 15 de altura y 0.7 de factor de forma bueno última oportunidad última oportunidad si no se quedan sin nota los tres 48.44 metros cúbicos pésimo pésimo última oportunidad si no se quedan sin nota se quedan sin nota Rosales se quedan sin nota rojas se quedan sin nota Ruiz ¿Cuánto? 6,3 6,3 metros cúbicos pésimo pésimo no participan no participan participan solo rojas y Ruiz siguiente árbol tengo un árbol que tiene que tiene 85 centímetros de DAP 85 centímetros de DAP tiene una altura de 20 metros solo participan Ruiz y rojas DAP 85 centímetros altura 20 metros factor de forma 0.5 ¿Cuánto es el volumen? repito DAP 85 centímetros altura 20 metros factor de forma 0.5 rojas y Ruiz solo participan rojas y Ruiz los demás pueden sacarlo a ver y alguien que tenga la respuesta si los demás no sacan el que el que tiene la respuesta se gana dos puntos más a ver a ver toditos yo ingeniero yo ingeniero pero una vez que digan ellos primero demos chance que digan ellos que digan ellos todos tengan la respuesta y todos tienen licencia ingeniero el factor de forma dijo 0.3 0.5 0.5 factor de forma 0.5 factor de forma repito 85 DAP 20 20 de altura y 0.5 factor de forma ¿Cuánto es el volumen? pongan la mano los que tienen la respuesta excepción de los dos que están participando pongan la mano los que tienen la respuesta licencia 56.745 ya se eliminó uno eliminado no tiene participación cero en participación Ruiz nos queda solo Ruiz Ruiz pongan la mano ya la mano tiene Abigail encendida que tiene la respuesta ¿Quién más tiene la respuesta? ya tiene Lisette solo esperamos a señor Ruiz el señor Ruiz no tiene la respuesta se ganan los puntos yo le puse primerito ya perfecto entonces tiene Lisette y tiene Abigail nadie más nadie más Steven ¿Cuánto es la respuesta? Steven 5.67 5.6745 muy bien ¿Cuánto tiene Lisette? lo mismo 5.6745 Abigail sí lo mismo 5.6745 a decir 56 imagínese lo que es usted decir oye yo le vendo 5 metros de madera metros cúbicos de madera a 100 dólares y decirle vendo 56 imagínese imagínese la diferencia que es por eso la gasometría es de fundamental importancia porque se traduce en valores económicos muy bien entonces entonces se quedó sin participar el señor Ruiz muy bien perfecto muy bien muy bien entonces en este momento en este momento por favor no se olviden de preparar bien la ponencia para la siguiente clase bien puestitos para la siguiente clase no solo los que tienen responsabilidades no pueden ser panelistas además pueden ser cualquiera se queda solo el señor el señor Renzo voy a revisar el glosario rapidito el que no está pierde su turno me demoro tal vez unos dos minutos con cada uno entonces me quedo solo con Renzo los demás tengan la bondad de abandonar la sala inmediatamente inmediatamente entonces estarán atentos esposito sigue Álvarez esposito sigue Álvarez estarán atentos por favor ya yo solo me quedo con Renzo a ver Renzo los demás salen de la sala inmediatamente y con eso ya se van yendo nomás si Dios lo permite nos vemos entonces la próxima semana solo se queda Renzo ¿cuántos términos tienes Renzo? 238 muy bien ¿cuál fue el último término que les revisé? ¿dónde quedamos? en la revisión ¿cuál fue el último término que les revisé? fue el número 124 monocultivo 124 ya ponga la mano en el 135 ¿qué dice el 135? ¿qué dice el 135? gimnosperma gimnosperma ¿qué quiere decir gimnosperma? especie vegetal que no tiene semilla ya gimnosperma especie vegetal que tiene las semillas desnudas ponga la mano en el 145 salgan los demás por favor ah antrópico ¿qué quiere decir de origen humano? perfecto pónganme la mano en el 165 ¿165? sí 165 ¿soro? ¿ah? zoro ¿qué quiere zoro? cuerpo vegetativo de los helechos de los helechos muy bien y la última ponga la mano en el 230 ¿30? regresa ¿cuánto es? 230 ah no 230 ya el último entonces ¿cuánto? ¿qué dice el 230? ya altura total ¿qué es la altura total? es la es la distancia vertical desde el nivel del suelo o sea la copa ¿hasta dónde? la parte más alta del arco perfecto muy bien Renzo tiene dos sobre dos póngase ahí un revisado y ponga un vistito en todas las preguntas tiene dos sobre dos revisado la fecha de hoy que estamos 5 de marzo 0503 del 2021 ya Álvarez sale por favor señor Granda el señor Granda está en otro lado no he escuchado que tiene que salir señor Granda salga por favor ahora aquí ya no me vuelvo a conectar vaya nomás Renzo vaya nomás que le vaya muy bien fin de semana invitaciones tiene dos sobre dos dos sobre dos señor Granda por favor ya señor Granda por favor tenga la bondad de salir del aula ¿dónde estará Granda? es el que se duerme ¿no? es el que se duerme a propósito no está ¿verdad? seducir una clase y que circuló por todas las redes sociales no está no está señor Granda levántese ya a ver este a ver este Johnson sale salga del aula por favor a ver ingeniero salga del aula señor Granda ya a ver ahora sí este mi estimado mi estimado Oscar ¿cuántos términos tiene? ¿cuántos términos tiene? tengo exactamente doscientos doscientos veinticinco ya muy bien está muy bien ya el último en el monocultivo el número el número el monocultivo número número el número ciento once ya ciento ponga la mano en el ciento veinticinco ciento once ciento veinticinco y definamelo al ciento veinticinco ciento veinticinco ¿qué quiere decir? ciento veinticinco dicotiledonia ¿qué quiere decir dicotiledonia? es aquel es aquella cuyo en la semilla presenta dos cotiledones u hojas iniciales muy bien muy bien ciento cuarenta ciento cuarenta ciento cuarenta ciento cuarenta tratado vinculante ¿qué quiere decir un tratado? tratado vinculante ¿qué quiere decir tratado vinculante? es este aquel aquel que debe ser este cumplido por los estados perfecto póngase otro visto está muy bien ponga la mano en el ciento setenta ciento setenta ciento setenta biocombustible ¿qué quiere decir un biocombustible? es un combustible de origen orgánico perfecto ponga la mano en el último término ¿cuál es el último término? doscientos veinticinco ¿qué quiere decir doscientos veinticinco? ¿qué dice? doscientos veinticinco doscientos veinticinco doscientos veinticinco área basal ¿qué quiere decir área basal? el área basal es una superficie medida en metros cuadrados desde la sección transversal de un árbol ¿a qué altura? ¿a qué altura? a uno punto treinta metros muy bien muy bien póngase un visto a uno punto treinta muy bien tiene dos sobre dos pon ahí al final revisado cero cinco cero tres de dos mil veinte cero cinco cero tres de dos mil veinte dos sobre dos dos sobre dos muy bien Anita ¿cuántos términos tiene? ¿cuántos términos tiene? ¿cuántos? doscientos treinta y cinco ya ¿cuál fue el último número de término que les revisé? el último término fue la revisión del ocho en ciento diez ciento diez entonces póngame la mano en el ciento veinticinco ¿qué dice el ciento veinticinco? el ciento veinticinco transpiración ¿qué es la transpiración? es un fenómeno fisiológico a través a través del cual se elimina agua a través de la piel perfecto a través de las esporas ¿no es cierto? a través de los estomas ¿sí? póngase un visto ahí ponga la mano en el ciento cuarenta y cinco ciento cuarenta y cinco ¿pane? ¿perdón? ¿pane? ¿qué quiere decir pane? Patrimonio de áreas protegidas del a ver, a ver, a ver nada Patrimonio de áreas naturales del estado Patrimonio de áreas naturales del estado póngase otro visto póngame la mano en el ciento sesenta y cinco ciento sesenta y cinco estiaje ¿qué quiere decir estiaje? es la falta de agua durante un periodo del año determinado póngase otro visto está muy bien y póngame la mano en el último término en el último término ya ¿cuál es el último término? la altura total ¿qué quiere decir altura total? es la a ver es la altura de desde el piso hasta la punta del árbol muy bien ¿en qué se mide? se mide en metros póngase otro visto tiene dos sobre dos Anita y póngase al final revisado cero cinco cero tres del dos mil veint ¿estamos? por ahora Anita no se olvidará no se olvidará por favor de ver si pedimos un permisito al siguiente profesor para no interrumpirlo en caso que nos pase un poquito el tiempo del panel foro ¿ya? ya todos los chicos estén bien presentaditos por ese día ¿no? ya ya Anita que lo vea muy bien hasta luego hasta luego que estén muy bien a ver mi estimada Vanessa ¿cuántos términos tiene en el glosario? doscientos veinte ingenieros ¿cuántos? doscientos veinte doscientos veinte ¿cuál fue el número último que les revisé? en la ciento treinta y cinco motuación ciento treinta y cinco muy bien ponga la mano en el ciento cuarenta y cinco ponga la mano en el ciento cuarenta ¿ah? es un entorno que rodea a los seres humanos no escuché no escuché póngame la mano en el ciento cuarenta y cinco ¿qué dice el término? ambiente ¿qué es ambiente? ambiente es un entorno que rodea a los seres humanos y las condiciones ya póngase un visto está muy bien ponga la mano en el ciento sesenta y cinco ponga la mano en el ciento sesenta y cinco ¿qué dice el ciento sesenta y cinco? cap cap ¿qué es cap? ¿qué es cap? diámetro de altura del pecho ¿a qué altura se lo toma? uno punto treinta muy bien ponga la mano en el ciento noventa ponga la mano en el ciento noventa ya ingeniero dígame ¿qué es etario? es una distribución de una población en categoría de edad muy bien y póngame la mano en el último término ¿cuál es el último término? ¿qué número es? el número treinta tengo COA ¿qué quiere decir COA? es el código orgánico del ambiente muy bien póngase un visto en todos tiene dos sobre dos y póngase al final un revisado cero cinco cero tres del dos mil veinte póngale ahí revisado cero cinco cero tres del dos mil veinte ya ingeniero muchas gracias vaya nomás vaya nomás vaya nomás a ver señor granda tenga la bondad de prender su camarita dígame ¿cuál fue el último término que les revisé? rapidito ¿cuál fue el último término que les revisé? ¿cuál fue? este lo último que me revisó fue fue me parece que radiata el número el número el número el número hasta donde me revisó fue la se me fue la noventa noventa ya ¿cuántos términos tiene ahora? ciento cincuenta ingeniero me faltan deben pasar los doscientos ahí ya estamos mal a ver ponga la mano en el número ciento diez ¿qué dice? a ver DAP ingeniero ¿qué quiere decir DAP? árbol de uso múltiple árbol de uso múltiple ¿qué dice DAP? mal póngase una X ahí póngase una X mal mal póngase ahí una X mal póngase una X que diga ahí mal bien puesto que diga mal no sé para qué decir DAP estamos en la lona póngame la mano en el término en el término número ciento veinticinco ciento veinticinco ciento veinticinco estolón ¿qué quiere decir estolón? órgano reproductor femenino de la planta estolón órgano reproductor femenino mutación ¿qué quiere decir mutación? alteración del código genético póngase un visto está muy bien ponga la mano en el ciento cuarenta y dos ciento cuarenta y dos ciento cuarenta y dos bosques secundarios ¿qué es un bosque secundario? son bosques intervenidos bosques intervenidos ya póngase ahí un revisado está muy bien póngase un revisado y póngame ahí póngame ahí la fecha del día de hoy cero cinco cero tres cero cinco cero tres del dos mil veintiuno ya vaya nomás tiene uno cinco tiene uno cinco tiene que completar los temas le faltan ingeniero uno cinco sobre cuatro uno cinco sobre dos sobre dos uno cinco sobre dos a ver quién más viene Claudio déjeme ver quién más nos volvamos a conectar no, vayan nomás ya vayan nomás vayan nomás vayan nomás vayan nomás yo lo cuídese mucho hasta luego a ver Juan Baña no está el Juan Juan Baña ¿qué es lo que se llama? de Juan Baña préndame la camarita rapidito ¿cuántos términos tiene? ¿cuántos términos tiene? prende el micrófono ¿cuántos términos tiene? doscientos diez muy bien estamos bien con el número ¿no? ¿cuál fue el último número que les revisé? ¿cuál fue el último? el ciento ocho ciento ocho ponga la mano en el ciento veinte ¿qué dice el ciento veinte? ciento veinte el ciento veinte Ransar ¿qué es Ransar? es de las organizaciones a ver es de las organizaciones de las naciones no la escucho ¿qué es Ransar? Ransar ¿qué es Ransar? bueno se le fue la señal Guzmán Guzmán ¿qué es Ransar? 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 señorita Iriarte tenga la bondad de prender la camarita por favor señorita Iriarte tenga la bondad de prender la camarita por favor señorita Iriarte tenga la bondad de prender su camarita por favor ya ingeniero rapidito, rapidito a ver, ¿cuántos términos tiene? 221 estamos muy bien, ¿cuál fue el último que les revisé? ¿cuál fue el último que les revisé? fue el 95 95, ponga la mano en el 100 ¿qué dice el 100? ¿qué dice el 100? equidad ¿qué es equidad? darle a cada cual lo que le corresponde en fusión de sus logros ya muy bien, póngase un visto, está muy bien póngase un visto ponga la mano en el 120 ponga la mano en el 120 eficacia ¿qué quiere decir eficacia? es la relación que existe en los recursos y en los logros obtenidos muy bien es la relación que existe en los recursos muy bien, está muy bien póngase otro visto 130 en el 130 prístico prístico ¿qué dice prístido? ¿qué quiere decir prístido? prístido virgen virgen, muy bien ponga la mano en el 200 ponga la mano en el término 200 bosque tropical ¿qué es un bosque tropical? son aquellos que están ubicados en zonas tropicales perfecto y en el último término pongas en el último término hábitat ¿qué es un hábitat? es el hogar donde viven todas las especies ya póngase al final revisado y ponga 0503 del 2021 tiene 2 sobre 2 tiene 2 sobre 2 señor Itiria que vaya nomás vamos con con Merino Ortiz Lisette tenga la voluntad de prender su camarita prenda su micrófono por favor Lisette buenas tardes ingeniero ¿cómo le va? ¿cuántos términos tiene el rosario? tengo 100 233 muy bien ¿cuál fue el último que le revisé? ¿cuál fue el último número que le revisé? el último que me revisó a ver era el mago no, no número número 111 ya ponga la mano en el 120 ponga la mano en el 120 120 120 120 ya COA ¿qué quiere decir COA? código orgánico ambiental póngase un visto está muy bien ponga la mano en el 140 140 ponga la mano en el 140 fotosíntesis sí que sí, fotosíntesis proceso fisiológico mediante el cual la energía luminosa o química es convertida en compuestos orgánicos y es un gran molino ya póngase un visto ponga la mano en el 180 ponga la mano en el 180 pero sin leer en el 180 ¿qué dice el 180? germinación epigia ¿qué es germinación epigia? cuando la raíz sale fuera del suelo póngase otro visto está muy bien y ponga la mano en el último término ¿cuál es el último término? en el último término en el último término el micrófono enciéndame entonces ya ¿cómo está mi estimadanchi? ¿cómo le va? ¿cuántos términos tiene? ¿cuántos términos tiene? 238 ya muy bien está muy bien el número ¿cuál fue el último número que le revisé? el último número que revisé el último número que revisé el 124 ponga la mano en el 130 ponga la mano en el 130 ¿qué dice el 130? FAO ¿qué quiere decir la FAO? Organizaciones de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación muy bien póngase un visto está muy bien ponga la mano en el 150 ponga la mano en el 150 ¿pero no? ¿no lo escucho? ¿qué tal? ¿qué tiene su semilla descubierta? 250 repítame ¿cuál es el que dice? ¿no lo escuché? cromosperma ¿ya qué quiere decir gimnosperma? ¿ya me escuché en qué diario? ya, ahí ¿qué quiere decir? cromosperma especie vegetal que tiene la la semilla descubierta ya, gimnosperma ya, perfecto póngase otro visto ponga la mano en el 180 ponga la mano en el 180 ya ¿qué? dígame ¿qué es el 180? dígame, ¿qué dice? hidroplanta es una especie es una es una planta hidroespera especie que crece dentro de un vidrio hidroplanta 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 póngase otro visto está muy bien hidroplanta está bien ya, ponga la mano en el 200 ponga la mano en el 200 200 ya ¿qué dice el 200? dígame, ¿qué es el 200? ¿qué dice el 200? o ecosistema ¿cómo, cómo? no lo escuché ¿qué dice el 180? es aquello que se hace en el mismo hábitat o ecosistema póngase otro visto y ponga la mano en el último término en el último término ponga ponga la mano en el último término ya ¿qué dice? ya, pendiente ¿ya qué es ambiente? pendiente pendiente ¿qué es la pendiente? grado de inclinación grado de inclinación del perfil del terreno ya, póngase otro visto y al final pone revisado 0503 del 2021 y tiene 2 sobre 2 vaya nomás vaya nomás Jocelyn ¿cuántos términos tiene? Jocelyn 214 muy bien estamos bien a ver ¿cuál fue el último término que les revisé? ¿cuál fue el último término rapidito el número del último término que les revisé? 80 80 ponga la mano en el 90 90 ¿qué dice 90? hipogia ¿qué quiere decir hipogia? pero sin leer cuando las cuando las ponemos dentro del suelo está mal está mal póngase una X ahí póngame la mano en el 100 sin leer es el que sabe sabe sin leer póngame la mano en el 100 ¿qué dice el 100? dice etario ¿qué es etario? es la distribución a las a diferentes personas distribución de diferentes edades edades muy bien póngase un visto póngase un visto póngala el número 135 135 135 ya este dice va eh more va tengo un nombre de tengo el nombre de un de una planta el 140 ponga el 140 ya dice hot hot stop hot spot eh un punto caliente de muy bien ponga la mano en el 190 ya la puse esa 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 la puse ponga la mano en el 200 entonces a ver este soberanía alimentaria ¿qué es la soberanía alimentaria? es cuando eh eh los los habitantes tienen el derecho y obligación de tener una alimentación una alimentación eh de calidad y de buena cantidad calidad y cantidad más o menos póngase otro visto y ponga la mano en el último término ponga la mano en el último término ponga la mano en el último término ¿qué dice el último término? ya dice insecticidas ¿qué es insecticida? eh es como que un algo que le afecta a no 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 póngase una X mal tiene tiene uno cinco tiene uno cinco sobre dos vaya nomás pondrá un revisado ahí que diga cero cinco cero tres del dos mil veintiuno a ver Valeria ¿cuántos términos tiene? Valeria ¿cuántos términos tiene? doscientos cincuenta y dos muy bien ¿cuál fue el último número que le revisé? ciento veinticuatro ponga la mano en el ciento treinta y cinco y dígame ¿qué es el ciento treinta y cinco? ciento treinta y cinco simbiosis ¿qué es la simbiosis? es una vida mutualista entre dos organismos sin causarse daño sin causarse daño muy bien póngase un visto póngase un visto ya eh ponga la mano en el ciento cuarenta y cinco ponga la mano en el ciento cuarenta y cinco zoro perdón zoro tesoro no zoro s-o-r-o ¿qué es un zoro? ¿qué es un zoro? es el cuerpo vegetativo de los helechos muy bien póngase otro visto ponga la mano en el ciento sesenta y cinco ciento sesenta y cinco cultivo hidropónico ¿qué es un cultivo hidropónico? el cultivo hidropónico es aquel que se realiza en el agua muy bien póngase otro visto y ponga la mano en el último término ponga la mano en el último término pendiente ¿qué es la pendiente? grado de inclinación del perfil de un terreno muy bien póngase otro visto tiene dos sobre dos y me pone al final revisado pone cero cinco cero tres del dos mil veinte ¿ya? muy bien tiene dos gracias muy bien Diego ¿cuántos términos tiene Diego? yo tengo doscientos dieciséis muy bien estamos bien ¿cuál fue el último número que les revisé? ¿cuál fue el último número que les revisé? fue el el ciento seis el ocho de enero muy bien póngame la mano en el ciento diez ciento diez ciento diez ¿qué dice el ciento diez? fuear fuear ¿qué es el fuear? es el parque universitario sin leer es el parque universitario de educación es el parque universitario de educación ambiental ¿qué más? ¿qué más? sin leer sin leer si yo digo ya no sirve a ver es el parque universitario de educación ambiental y creación Rodrigo Vivar Castro no 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 parque universitario educación ambiental regional Argelia Francisco Vivar Castro póngase una medias ahí un visto y una X a medias ponga la mano ponga la mano en el ciento cuarenta y cinco ciento cuarenta y cinco ya ¿qué dice? G G G G G G G ¿qué quiere decir G G gas de efecto de invernadero? póngase un visto está muy bien ponga la mano en el ciento sesenta y cinco ponga la mano en el ciento sesenta y cinco a ver mono cultivo ¿qué es un mono cultivo? cultivo de una sola especie perfecto póngase otro visto y ponga la mano en el último término ponga la mano en el último término ya ¿qué dice? FAO ¿qué es la FAO? Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura tiene póngase otro visto tiene uno ocho sobre dos póngale al final revisado cero cinco cero tres del dos mil veintiuno uno ocho sobre dos señorita Rosales ¿cuántos términos tiene? prenda el micrófono doscientos veinte muy bien estamos muy bien ¿cuál fue el último que les revisé? el ciento veinticuatro ciento veinticuatro muy bien ponga la mano en el ciento treinta y cinco póngame la mano en el ciento treinta y cinco y dígame vaya nomás Diego vaya nomás what spot zona caliente zona caliente de alta biodiversidad no es cierto ponga la mano en el ciento cuarenta y cinco ponga la mano si ahora no volvemos a sentar disculpe vaya nomás vaya nomás ciento cuarenta y cinco gimnosperma ¿qué es una gimnosperma? son aquellas plantas que no poseen flores perfecto póngase un visto está muy bien ponga la mano en el ciento sesenta y cinco ponga la mano en el ciento sesenta y cinco latizal ¿qué es un latizal? es un tipo de bosque intermedio donde los árboles que lo integran tienen un DAP de diez y treinta centímetros diez a veinte está bien pero está bien póngase un visto ponga la mano en el ciento noventa ponga la mano en el ciento noventa ponga la mano en el ciento noventa mdl ¿qué quiere decir mdl? mecanismo de desarrollo limpio muy bien póngase otro visto y ponga la mano en el último término en el último término in situ in situ ¿qué quiere decir in situ? en el mismo habitat y el mismo ecosistema donde habita la planta muy bien tiene dos sobre dos póngase abajito revisado cero tres pero dos cero cinco cero tres dos mil veintiuno a ver Steven préndame la camarita ¿cuántos? vaya no más necesitas Rosales tiene dos sobre dos felicitaciones muy bien gracias ¿cuántos términos tiene señor Ruiz? doscientos treinta y cuatro muy bien ¿cuál fue el último número que le revisé? el ciento el ciento veinte ponga la mano en el ciento treinta ¿qué dice el ciento treinta? el ciento treinta paragón ¿qué es un paragón? es comparación de una cosa con otra muy bien póngase un visto está muy bien ponga la mano en el ciento cuarenta ponga la mano en el ciento cuarenta ciento cuarenta bosques artificiales ¿qué es un bosque artificial? son aquellos que están establecidos con plantaciones muy bien póngase otro visto ponga la mano en el ciento sesenta ponga la mano en el ciento sesenta sesenta brinsal ¿qué es un brinsal? es un término utilizado en las tierras forestales ¿para qué? ¿qué características tiene un brinsal? este para o sea para referirse a los árboles ¿qué altura tienen? ¿qué altura tiene un brinsal? treinta metros no está mal póngase una X que llega hasta la altura de las rodillas está mal póngase una X ponga la mano en el doscientos ponga la mano en el doscientos in situ ¿qué quiere decir in situ? que es en la misma hábitat del ecosistema muy bien y ponga la mano en el último término ¿qué dice el último término? volumen subestimado ¿qué quiere decir un volumen subestimado? que está por encima del promedio subestimado verán subestimado subestimado sí por debajo perdón por debajo del póngase ahí abajito que ya has revisado 05 03 de 2021 y póngase 1,9 falló 1 1,9 si salima Tatiana Tatiana tenga la bondad de ser de la cámara vaya nomás Steven 1,9 sobre 2 ¿cuántos términos tiene Tatiana? el último que me revisó a ver tengo doscientos treinta y tres términos ¿cuál fue el último el último que le decí ¿qué número tenía? el último que me revisó Edicacia ¿qué número? 129 ponga la mano en el 140 ya 140 ya pilotaxia ¿qué es pilotaxia? es la distribución de las hojas a lo largo del tallo muy bien póngase un visto está muy bien está muy bien ponga la mano en el 150 ya 150 ya bosque templado ¿qué es un bosque templado? bosque templado son aquellos que están ubicadas en zonas templadas perfecto muy bien póngase otro visto ponga la mano en el 180 ponga la mano 180 ya asimetría ¿qué es asimetría? este es es medidas diferentes 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 desiguales ponga la mano en el 200 ponga la mano en el 200 ya 200 este pane ¿qué es pane? patrimonio de áreas naturales del estado ponga la mano en el último término está muy bien póngase un visto está muy bien ahí pane a ver en el último término pendiente ¿qué es la pendiente? pendiente tengo ¿qué es la pendiente? este es un grado de inclinación referente al terreno muy bien al perfil del terreno es un grado de inclinación está muy bien dos sobre dos ponga abajo revisado 0503 del 2021 tiene dos sobre dos felicitaciones Tatiana a ver este Mayra ¿cuántos términos tiene? 229 muy bien estamos bien ¿cuál fue el número del último término que revisé? 129 ponga la mano en el 140 ¿qué dice el 140? un bosque de latifoliadas ¿qué es un bosque de latifoliadas? bosque formado frontosos formado por hojas anchas y predominan las angiospermas perfecto póngase un visto está muy bien ponga la mano en el 160 ponga la mano en el 160 160 bosque tropical ¿qué es un bosque tropical? un bosque ubicado en zonas templadas ¿templadas? póngase una no era bosque tropical no era templada ¿qué es un bosque tropical? esos están ubicados en zonas templadas ¿en templadas? otra vez equivocó x póngase una x ponga la mano en el 200 en el 200 y ya pane ¿qué es pane? patrimonio de áreas naturales del estado póngase un visto está muy bien ponga la mano en el 210 patrimonio forestal del estado ¿qué es patrimonio forestal del estado? tierras y bosques del estado ya ya está muy bien y ponga la mano en el último término es este área basal ¿qué es el área basal? es la superficie medida en cuadrado en metros cuadrados de la sección transversal de un árbol ¿a qué altura? a la altura del pecho ¿cuál es la altura del pecho? ¿cuántos metros? 20 centímetros no no póngase 18 ponga abajo revisado ponga 05 130 05 03 del 2021 tiene 18 sobre 2 Torres Galán ¿cuántos términos tiene? pondrá 05 03 del 2021 18 sobre 2 ¿cuántos tiene Claudio? 214 muy bien 214 ¿cuál fue el número del último término que le revisé? 172 172 no ha crecido nada me faltan unos ingeniero porque no he pasado no le faltan le faltan entonces ponga la mano en el 180 180 tocón ¿qué es un tocón? es la parte inferior del árbol que se queda indicada a la parte de la raíz muy bien cuando se tala póngase un visto el 190 190 madera rolliza es la madera en su estado natural ya en su estado natural con o sin corteza ya ponga la mano en el 195 el COA ¿qué es el COA? código orgánico ambiental código orgánico póngase otro visto ponga la mano en el 200 ponga la mano en el 200 el MDL MDL ¿qué quiere decir MDL? mecanismo mecanismos mecanismos de desarrollo limpio mecanismos de desarrollo limpio muy bien póngase otro visto y póngase finalmente en el último término en el último tengo árbol difucado ¿qué es un árbol difucado? ¿qué es un árbol difucado? un árbol que se divide en dos muy bien póngase otro visto tiene dos sobre dos tiene dos sobre dos ponga al final 0503 del 2021 a ver si te aguambaña falló la conexión rapidito rapidito si te aguambaña si te aguambaña a ver ¿cuál es el último número del término? ¿cuál es el último número? ahí nos quedamos ¿el último número del término? que lo revisé que lo revisé la vez anterior ¿cuál fue el último número del término? ah, fue fue 108 108 ponga la mano en el 120 120 RANSAR ¿qué quiere decir RANSAR? Organización de las Naciones Unidas para la conservación de los humedales muy bien póngase un visto está muy bien ponga la mano en el 130 ponga la mano en el 130 éxito éxito ¿qué quiere decir éxito? aquella conservación de diferente especie no, éxito éxito quiere decir fuera de su habitad natural póngase una X ponga la mano en el 140 140 agronomía ¿qué es agronomía? es la que estudia todo lo que es agricultura agricultura cultivos póngase un visto ponga la mano en el 200 ponga la mano en el 200 ¿qué dice el 200? geometría ¿qué es la geometría? es lo que estudia las relaciones de los lados rectangulares el triángulo rectángulo póngase un visto y ponga la mano en el último término en el último término un día ¿qué dice el último término? eh tocón ¿qué es el tocón? es la parte inferior de un árbol que se puede que sí es la parte inferior de un árbol que se queda que se puede que es la unidad a la raíz ¿y dónde se queda? ¿perdón? ¿dónde se queda el tocón? en la última parte del árbol se queda en el bosque se queda en el suelo póngase 1-8 y póngase revisado 0-5-0-3 del 2021 1-8 sobre 2 a ver señor Villalta ¿cuántos términos tiene señor Villalta? 208 208 bueno le faltan un hito ¿cuál fue el último número del que les revisé? ¿cuál fue el último número del que les revisé? el 114 el 114 ponga la mano en el 120 ponga la mano en el 120 120 ¿qué es el 120? hoja caduca ingeniero es una hoja caduca son las hojas que a lo largo del tiempo se van secando y generalmente en otoño suelen caerse muy bien póngase un visto está muy bien ponga la mano en el 130 ponga la mano en el 130 el COA ¿qué es el COA? código o código orgánico ambiental ya póngase otro visto ponga la mano en el 140 ponga la mano en el 140 ponga la mano en el 140 ya ¿estagio? ¿estagio? no estigio sí estigio creo que estigma alguna cosa ¿sabes? no estiaje ¿estiaje? ¿qué es estiaje? ¿qué es estiaje? estiaje la falta de agua ingeniero una falta de agua una determinada ya póngase otro visto es estiaje ponga estiaje ponga la mano en el 180 ponga la mano en el 180 ponga la mano en el 180 ya ¿madera rolliza? ¿qué es madera rolliza? esta es la madera en su estado natural con está bien póngase otro visto póngase otro visto ponga la mano en el 200 200 dasometría ¿qué es dasometría? este es la es sirve para la medición de la medición de edad volumen y su masa forestal es una rama de la dasonomía que estudia la medición el cálculo y la estimación del volumen de los árboles póngase 1,8 ponga la mano revisado revisado 0503 del 2021 0503 del 2021 Abigail ¿cuántos términos tiene? Abigail ¿cuántos términos tiene? gracias ingeniero tengo ingeniero 236 muy bien estamos bien ¿cuál fue el último número que les revisé? ¿cuál fue el último número que les revisé? ¿dónde quedamos? la revisión anterior quedamos en el 136 136 ponga la mano en el 140 140 140 el ¿cuál fue el último ¿cuál fue el último prendame la cámara prenda la cámara ya ya no prenda no prenda siga nomás siga nomás siga nomás es el Parque Nacional Nacional de Educación Ambiental y Recreación a la Argelia ya perfecto póngase otro visto póngase otro visto dígame ¿qué es el término número 160? 160 160 hoja caduca ¿qué es una hoja caduca? es una es cuando la hoja este en otoño este pierde el color muere este y termina este cayendo al suelo muy bien póngase otro visto ponga la mano en el 200 ponga la mano en el 200 ponga la mano en vitro in vitro ¿qué quiere decir in vitro? significa en vidrio interior del vidrio póngase otro visto y ponga la mano en el último término en el último término ¿qué dice el último término? tocón ¿qué quiere decir tocón? parte inferior de un árbol que está unida a su raíz cuando nosotros la tumbamos o la talamos perfecto tiene dos sobre dos felicitaciones ponga al final 0503 del 2021 a ver Carla cuántos términos tiene ¿dónde estaba usted? gracias ingeniero ya pasó el turno suyo ¿dónde estaba? 215 no se me fue el internet ingeniero discúlpeme ya ya faltan más o menos 230 a ver ¿cuál fue el último número que le revisé? usted no puede prender la cámara el 125 no puede prender la cámara ¿no? es que está mal a mi conexión ingeniero no hay problema ¿cuál es el último número? el 125 125 ponga la mano en el 135 ya ingeniero gracias ingeniero ya que le vaya bien ¿cuánto? los bosques primarios ¿qué es un bosque primario? los bosques primarios son los bosques prístinos o úrgenes vírgenes vírgenes póngase un visto ponga la mano en el 140 ponga la mano en el 140 ya 140 bosque mono específico ¿qué quiere decir un bosque mono específico? son aquellos que están formados por una sola especie vegetal póngase otro visto ponga la mano en el 150 150 bosque templado es un bosque templado los bosques templados son aquellos que están ubicados en las zonas templadas perfecto ponga la mano en el 180 ya Ramsar ¿qué quiere decir Ramsar? es la organización de las Naciones Unidas para la protección de los humedales muy bien ponga la mano en el 200 otro visto está muy bien ponga la mano en el 200 200 callo ¿qué es un callo? es una masa amorfa de células indiferenciadas muy bien y ponga la mano en el último término en el último término CAP ¿qué es el CAP? o CAP eso CAP o CAP es la circunferencia a la altura del pecho muy bien póngase otro visto tiene 2 sobre 2 felicitaciones ponga al final 0503 del 2021 0503 del 2021 a ver Yandri ¿cuántos términos tiene Jordi? ¿cuántos términos tiene Jordi? muy buenos días ingeniero ¿qué pasó? le pasó su turno ¿dónde estaba? ingeniero es que se me fue un rato el internet ya perfecto no hay problema ¿cuántos términos tiene? ¿cuántos términos tiene? tengo 200 ingeniero muy bien le faltan me faltan como 40 a ver ¿cuál fue el último número que les revisé? el último fue el 85 85 ponga la mano en el 90 ponga la mano en el 90 a ver en el 90 tengo lo que sería el COA ¿qué es el COA? código orgánico del ambiente código orgánico del ambiente póngase un visto ponga la mano ponga la mano en el 120 el 120 el hot spot ¿qué quiere decir un hot spot? un punto caliente punto caliente póngase otro visto está muy bien ponga la mano en el 190 el 190 la altura total es la altura total la distancia vertical entre el nivel del suelo usando la yema terminal del árbol ya está bien prendame la camarita ¿por qué no prende la cámara? prende la cámara ay disculpa ingeniero 190 ponga la mano en el 200 ponga un visto ahí está bien el 200 el área basal ¿qué es el área basal? la superficie transversal medida a la altura del pecho de 1,30 metros póngase otro visto ponga la mano en el 205 solo tengo 200 ingeniero póngale el 200 entonces el último sí es el que le dije que me dijo que el 200 entonces tiene 1.8 faltan términos 1.8 sobre 2 pónganse abajito 05 05 03 del 2021 tiene 1.8 sobre 2 oiga este Yandria ayúdeme por favor avisándoles a la señorita Girón al señor Guamán al señor al señor Jiménez y a la señorita Merino que se pongan en contacto en el día de hoy tienen que darme la lección que me avisen a qué horas pueden te repito entonces ya Andria por favor ayúdeme con ellos ya verá Girón que se le fue al internet Guamán Jiménez y Merino que tienen plazo de darme la lección hasta hoy el día hoy en la mañana y la tarde ya ya ingeniero bien entonces de esta manera pues damos término entonces a la actividad académica de este día si Dios lo permite entonces nos vemos en la próxima clase para la presentación del panel foro así que hagan bien la ponencia para hacer una presentación que sea de carácter magistral nos vemos entonces hasta luego que estén muy bien hasta luego tengo un buen día de igual manera hasta luego que estén muy bien